Necesita un corazón, el 9 de diciembre va a cumplir 13 años y ya nos robó el corazón a todos nosotros. La carta que escribió la mamá, que está viralizada en el Facebook, en cada chat de mamás de todo el país, se está conociendo esta carta y la necesidad de este corazón para Justina y para todos aquellos que podrían salvar su vida si una persona decide donar los órganos de alguien muy querido que acaba de morir. Hoy se va a hacer un abrazo en la Fundación Favaloro, donde ella está internada, será en horas del mediodía y por supuesto seguimos difundiendo la necesidad de saber de que todos podemos hacerlo, donar nuestros órganos en el momento más terrible de decisión y poder salvarle la vida. A nada más ni nada menos, eso es la justicia.